Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tengo el gustazo de volver a tener aquí a Anita Álvarez Kufari, en aquella vez vino a hablar de su libro y esta vez viene a hablar de su curso y una cosita más que ya veréis que estoy deseando que me cuente porque no tengo ni idea y me tiene con el hype, como buena copy que es la muy jodida, así que nada, buenas Ana, ¿qué tal? Buenas, 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 buenas Quijote, vos sabés que sos Quijote más allá de Rodrigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, oye, que un placer volverte a tener aquí. Ah, vos sabés que me encanta hablar contigo. Sí, 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 bueno, 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 vamos a empezar al lío y, ah, hoy tengo hasta preguntas que me han mandado para hacerte. ¡Guau, me siento estrella! Sí, 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 porque puse tal y dije, eh, y hubo gente que me dijo, oye, y yo dije, hostia, pues me gustaron, me gustaron las preguntillas, o sea que, bueno, antes de que nada, aunque todo el mundo te conoce, eres para mí de las top, 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 top del mundo mundial hispano, preséntate y dinos quién eres, qué eres, qué, 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 todo, ahí tu chicha y saca todo lo que llevas dentro, Anita. ¿Quién soy? Empiezo, a ver, ¿quién soy? Y soy una chica súper curiosa. Eso lo sé. Además, escribo. Y que la vida me parece demasiado corta para todos los libros que hay que leer y todas las historias que hay que conocer. Eso es quién soy. ¿Qué hago? Y bueno, yo soy copi, pero yo soy redactora publicitaria, soy creativa publicitaria. Estudié en Argentina, seguí estudiando en Estados Unidos y allá también trabajé, en Argentina también había trabajado y desde hace como unos 17, 18 años, cualquiera que siga todos los videos siempre digo una fecha y... Da igual, van a decir, se va quitando años la jodida. ¿Quién me dice? Pues súmale dos, tres, por ahí, más o menos. Es que soy horrible con las fechas, o sea, ni siquiera me acuerdo mi edad, o sea, yo sé el año que nací, el resto, o sea, es tu problema, no el mío. Vos querés saber mi edad, yo no, o sea, yo sé cuándo nací, nada más que la cuestión te lo comento. Ya estamos en la época esa en la que ya cumplir año no, hasta no nos hace ni gracia, vamos, a mí me da igual. Es que la edad es un estado de ánimo. Efectivamente, yo pienso igual. ¿Cuánto? Y hay veces que tengo 15, otras veces tengo 70 y otras veces tengo, no sé, 5. Nada, yo creo que siempre estás en 15, en 15 años estás. Bueno, sí, 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 creo que el 90% de mi edad estoy en 15. Soy una jodida adolescente. Eso está bien. Nada más, sí, salvo cuando tengo que ser de madre que tengo 16. Bueno, tienes un poquito más que tu hija para que diga, oye. Para que tenga una referencia de, esta es la mayor. Seguro que tu hija es más responsable que tú, y lo sabes. Es mucho más inteligente que yo. Hostia, uf. Es como un parcial 2.0 o 4.0, porque es súper mejorada. Si es más responsable que yo, espera que salga de la adolescencia y hablamos. Oye, pues te voy a hacer una pregunta de tu hija. Bueno, ¿quieres que siga tus pasos? Quiero que sea feliz. Bueno, sí, quieres que sea feliz. Pero te gustaría, te gustaría, porque tu hija supongo que le habrás inculcado la curiosidad, leer libros, formarse, preguntar todo y demás. Y eso es evidente que entonces puede que lleve, hombre, que mejor, o sea, que mejor que tener ahí una mentora como tú. Bueno, no sé si será mejor o peor, pero... Esa es la cosa. Ella conoce las bambolinas de todo esto. Es hipercuriosa, es hiperlectora, lectora de que por ahí está leyendo libracos. ¿Esto es libraco que en tu vida vas a leer? Porque de solo verlo te agarra repeluz. Bueno, esta se los devora y me los marca. Mira, esta vuelta que los leí, marqué esto. La próxima que los lee, y los lee, y los vuelve, lee cuatro, cinco, seis, siete, todo. Y los lee, los lee, los lee. No, o sea, cupón de madre, enséñale a leer. Lo tengo más que... O sea, ya está. Efecto. Más lo puede leer. No le alcanza el día. Por ese lado es maravilloso. Curiosa, bof, es re curiosa. Es una divina. Y quiero que siga mis pasos. No, quiero que sea feliz. Yo creo que la vida la va a llevar por otros lados. Es una líder nata. Vale. Con lo cual ya... Es una líder nata. Y... No creo... Tiene todas las habilidades para escribir. Es súper imaginativa. Tiene una cosa que es muy... Tiene algo que es muy especial, que es su capacidad de... De distribuir el espacio. Tiene una percepción. Vale. De espacio que es maravillosa. Y yo pensé que iba a seguir por el lado de arquitectura. O por ahí. Pero todavía está indeciso. Indeciso el asunto. Porque le gusta mucho ayudar a los demás. Entonces dije, bueno, tal vez... O algo como arquitectura por el lado de... Hacer espacios que reflejen la persona. Y ayuden a vivir mejor a la gente. Creo que lo veía por ahí. Porque eso también tiene cultura visual. Y tiene cultura de historias. Y todo. Me pensé que iba por ahí. Parece ser que va por medicina. Y tampoco lo tengo claro. Bueno. Lo que sea que esté bien. Todo suma. Que haga lo que quiera. Después del ejemplo que tenía contigo. Que estabas en un sitio. Y de repente dijiste. De repente. Me voy por aquí. O sea. Que no te extraño nada. Que nada. Así que... No. Y mira. Está justo en la edad. En que mucha gente le pregunta. ¿Qué vas a seguir? Y no tiene idea. Es una pregunta. Si te la dicen ahora. ¿Qué vas a hacer? El qué vas a hacer. Implica una respuesta. Un camino. Y a mí me parece. Que además de la lectura. Me parece que está bueno. Que le haya inculcado. Hacé lo que hoy te guste. No pienses en el dinero. Porque vas a estar haciéndolo. Muchas horas de tu vida. Claro. Camina por donde sea. Porque. De todos. Los que están en la clase. Con vos. De aquello. De lo que estudies. Lo que te va a diferenciar. Es todo lo adicional. Todo el bagaje que tengas. Y todo lo adicional que sepas. Y pues todos van a recibir la misma formación. Estás con 40 alumnos. 40 reciben al mismo profesor. El mismo dato. Cada uno va a ver una cosa diferente. Cada uno se va a enganchar. Con una cosa diferente. O con un profesor diferente. Pero en realidad. El tocho de datos. Se los va a dar. Van a recibir todos más o menos lo mismo. Lo que hagas con eso. Cómo lo distribuyas. Parte de tu personalidad. Parte de tu curiosidad. De tus inquietudes. De tus hobbies. Y todo eso. Van a ir moldeando lo que hagas. Con lo cual. Que sea curiosa. Que explore. Y eso. Y que sea feliz. Dentro de las posibilidades. Tenemos que pagar los sueldos. Tenemos que pagar la renta. Tenemos que pagar la renta. Y chao. Y listo. Y está todo bien. Pero que tenga claro que es porque está pagando la renta. Me encanta esta introducción que estamos haciendo de tu hija. Porque la voy a asociar con las estrategias del Brand Storytelling. Porque es ahí como un poco la estrategia de tu curso. ¿No? De tu curso. Gran curso en doméstica. Que efectivamente va de Brand Storytelling. O estrategia de marca. Básicamente también. Un poquito. Bueno. El Brand Storytelling es transversal a toda la empresa. Claro. Con lo cual. Tiene que ver con la estrategia de marca. Claro. Pero entonces. Tú. Sí. Pero tu curso además está definido así como estrategia de Brand Storytelling. Entonces. Yo lo que quiero que me definas a grosso modo. Y en resumen. Que quede clarísimo. ¿Qué es realmente el Brand Storytelling? Porque todos estamos cansados de hablar del Storytelling. Pero el Brand Storytelling es. Yo creo que es como un paso más. Entonces. ¿Qué es el Brand Storytelling? ¿O cómo lo podrías definir? El Brand Storytelling es el Storytelling de la marca. ¿Y qué es el Storytelling? Es el qué hace. Qué dice. Y la coherencia. En cómo lo dice. Dónde lo dice. A quién se lo dice. Y todo eso. ¿Tiene que ver con la historia de cómo fue creado? No. Tiene que ver con. ¿Qué crecer? ¿Qué personalidad? ¿Querés tener? O nace de lo que querés hacer. De lo que estás haciendo. De tu visión. De todo. Y a partir de eso. Construir. Todo lo que viene alrededor. ¿Qué es todo lo que viene alrededor? Y tu política para adentro de los empleados. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde te vas a distribuir? ¿Dónde vas a estar a nivel logístico? ¿Cómo van a ser tus ventas? ¿Cómo va a ser todo? O sea. Viene mucho antes. Que. Digamos que. El marketing. Que todo. Porque el marketing al final. Es el canal. Es el que te despeja la paja. Entre tu producto y el cliente. ¿No? Entonces. Ese es el que tenés. Ese es el que te da las herramientas. Entonces. Digamos que el Banestolitelling va mucho más en la parte conceptual. De qué es. Porque. No es la historia. Digamos que hay como varias cosas. O sea. Una cosa es una historia. Que tiene un principio. Un fin. Un cuentito que estás contando. Sí. Como un chiste. Vale. Pero claro. Eso la empresa. Se queda en. Ay. Y no sé. En Balai. ¿No? Y este es. Mi. Mi técnico. Y esa es la vida. Y tengo un amigo en Balai. Bien. Balai. La próxima. Si lo estás escuchando. Es porque lo estoy también. Sponsor. Y entonces. Claro. Hombre. Si lo están escuchando. Es porque otros miles lo están escuchando. ¿No? Es como los públicos. Los aurófonos. Hombre. Entonces. Esto viene en la parte conceptual. Es una vez. Te despeja el camino de. Entre todas las posibles decisiones. Que puedas tomar. En cada uno de los puntos. De la creación de una empresa. Es. ¿Cuál es el camino que te contribuye más? A tu marca. ¿Y por qué es importante lo de la marca? Y porque la empresa. Por un lado tiene un Excel. Que tiene que ser en verde. Para que las cosas funcionen. ¿Sí? Pero no podés ser jonki. Tenés que ir construyendo. No podés ser un jonki de la publi. Porque si no. O sea. Yo encantada la vida. Llámame. ¿Sí? Anittaideas.com. Si querés ser jonki de la publi. Yo encantada la vida. Pero claro. Te va a salir más caro a largo plazo. Entonces. Tenés que también ir construyendo. Es interesante que construyas. Imaginate que Disney. Cada vez que saca algo. O sea. Tiene que empezar a construir. No flaco. O sea. Construyo. Construyo a largo plazo. Y construyo a corto plazo. Y entonces así. No sos. Publidependiente. Para generar. O para empujar ventas. Vale. Pero yo ahí tengo. Yo ahí tengo una pregunta. ¿Por qué entonces por ejemplo Coca-Cola. Es una de las empresas que más dinero invierte en publicidad. Con la pedazo de marca que tiene. Porque es como que. Porque actúa mucho más de lo que invierten. Claro. Pero Coca-Cola lo que tiene es un presupuesto. Por lo menos en el gran video. Que estaba circulando por internet. Que en su momento era como el guau. Ahora Coca-Cola. 2.20. Ya quedó atrás. O sea. Ya no es. Él va a seguir. ¿No? Claro. En su momento. Ahí lo que estaban diciendo. Y es un video muy interesante. Para ver cómo distribuir los presupuestos. Ellos tenían. Una. Bueno. Decían. Y justamente ahí. Te estoy hablando. De el 97. Cuando lo habrán hecho. Lo que buscaban. ¿2.020? No. Sí. Por ahí. Sí. 2.000. Por ahí lo habrán hecho. No sé. Yo soy horrible con las fechas. Esto ya lo sabes. Entonces. Ellos ahí lo que decían. Era que. De todo el presupuesto. Que tenés. Para promocionarte. Decía. Ok. Creo que era un 60%. En activación de compra. Vale. Sí. Porque necesitaba seguir facturando. Un. 20%. En. Creación. De una comunicación. Un poco. De crear el futuro. Sí. Para que no ser dependiente. De las acciones inmediatas. Vale. De tener un norte. Y después un 20%. De acciones total. Y absolutamente innovadoras. ¿Por qué? Porque ese generar futuro. Tenía que crear. Generar diferentes. Ecosistemas de comunicación. Puntos de contacto. Nuevo producto. Y siempre mantenerlos. Como. Como en el lugar. Donde ellos querían. Que era ser líder. Vale. Entonces. Tenés que ir. Hoy. Tenés que pensar. Cómo vas a llegar a ese objetivo. Que vos tenés. Entonces. Lo van construyendo así. Mucho. Para hoy. Porque al final. Lo tenemos que vender. Y no es. Publicidad constante. La tele. La radio. Hacen. Hacen patrocinios. Hacen eventos. No todo es public directo. Para vender. Muchos lo hacen de. Marca. Y esa notoriedad de marca. También te va contra el futuro. Porque. Lo percibís hoy. En la public. Compras. Y si no. Siempre está. En el top of mind. Para poder seguir comprando. Claro. Entonces. Lo distribuyen. De esa manera. Y eso te da. Que. Esos. Que gastan un montón. En public. No todo. La gastan. En el noy. Ya. La gastan. También. En el generar futuro. Claro. Eso es lo que vale. Y por qué lo pueden hacer. Porque tienen muy claro. Hacia dónde quieren ir. Y cómo tienen. Y por qué. Saben que. Es una. Una marca. Que. Se mueve. En un. En un universo. Donde las cosas son positivas. Positiva. Significa que te sentís cómodo. Que te. Que podés ser tú. Y a partir de que podés ser vos mismo. Pues entonces te podés expresar. Y ahí entra el arte. Vale. Y entran expresiones artísticas. Y entran los conciertos. Y entran un montón de cosas. Pero todo eso lo tenés que ir construyendo. Claro. Pero entonces. Vamos a. Entonces a partir. Que el punto cero. De toda. Empresa. Que quiera llegar lejos. A futuro. O demás. Empieza con el brand story telling. O sea. Con todo. Lo que te quería preguntar. Con crear clara la visión. Claro. La visión. Pero entonces. Es como crear. Como dices tú en el curso. El universo de marca. Todo el universo. ¿No? Claro. Tienes. Mira. Yo lo represento en el universo. Porque me parece que es. Creo que. Una de las maneras más. Más prácticas. Que he encontrado. De explicarlo. Vos al final. Creas. Un ecosistema. De cosas que pueden suceder. En tu marca. Y estableces. Si yo. Quiero representar. Esa felicidad. Y hay un. Y hay un mercado. ¿No? O sea. Viene un trabajo previo. Si el target. Donde yo estoy. Ya está en línea con esto. Tiene que ver con mis productos. Tiene que ver con el consumo. De mi producto. Y todo esto. Pues entonces. Hay un montón de cosas. Que pueden pasar. O no pasar. ¿Por qué? Porque se relacionan. De alguna manera. Con mi producto. Con mi marca. Con lo que yo quiero representar. Vale. Entonces. Si yo lo pongo. Como que es. Un espacio. Se me limita a. Espacio. O físico. O mental. Si yo lo creo. Como un universo. Y para que el universo. Tenga sentido. Todo tiene que ser coherente. Vos no podés. Mirá. Si los humanos. Tuviéramos un cuello. Así de largo. Como jirafas. Pues. Hay un montón de cosas. En nuestro ecosistema. Que nos costarían. Nuestro cuerpo. Está preparado. Para esto. Tenemos dos ojos. Más allá de la evolución. Y todo. Pero. Creamos nuestra vida. Y la vida. Nos exige. Tener ciertas. Capacidades. Para poder subsistir. Con las marcas. Pasa lo mismo. Vos creas. Un contexto. De cosas que suceden. O no suceden. Vale. En Red Bull. Que es uno de los casos. Que yo siempre. 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 Siempre traigo. También. O sea. ¿Por qué? ¿Y por qué lo traigo? Y porque es muy extremo. Y tiene sentido. Sí. Si Nike. De repente. Quiere hacer canciones infantiles. La primera pregunta. Se tiene que. Que hacer. Es. ¿De qué maneras? Una canción infantil. Tiene sentido. En el universo Nike. Y el universo Nike. Son los productos. Son. ¿Cómo te sentís vos? Usándolo. ¿Qué es lo que se habla en la publicidad? ¿Dónde están los puntos de venta? ¿Cuáles son los próximos productos? Su política. A la hora de. De generar los productos. De llevártelos. Y ahí empezás. La gente que trabaja. La gente que no trabaja. Eura. Fíjate. Si no tiene un brand storytelling. Decís. Ok. ¿Cuál es la coherencia? Y. Que si Eura. Son productos. No cárnicos. O. Ya directamente veganos. Pues entonces. Más vale que la gente que trabaje ahí. Y. Por lo menos. Por lo menos. Abrace. Esa filosofía. Claro. Claro. Y bueno. ¿Qué menos? No. Siempre estás. En. 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 Todas las decisiones que tenés que tomar en cada uno de los puntos de venta. En el chino se vende y no. ¿Por qué? Perdón chino. En. En. En la tienda. En. En el ultramarino. Se quedó. Lo saqué. Perdón. Pero. Lo venden ahí. la mayoría no, salvo que sea en un barrio específico y porque el contexto no aporta siempre tiene que ser un poquito aspiracional entonces van a buscar ¿y por qué saben que es aspiracional? porque ya crearon un montón de cosas que sabiendo cómo son y lo que quieren transmitir van a estar en ciertos lugares ese sabiendo cómo son es el universo que han creado ¿y hacía gote pronto? se me acaba de ocurrir ¿podrías poner algún ejemplo a lo mejor que creas o que hayas visto que haya sido muy curioso de una marca que haya creado todo un universo y de repente haya tenido que cambiar y si le fue bien o si le fue mal yo no tengo ni idea si es posible es más, es posible por ejemplo porque estamos hablando de Coca-Cola y ahora de repente quitamos la sonrisa porque de repente han decidido explorar otro universo y cambiar ¿es posible? es posible siempre y cuando hagas una transición lógica porque todas las marcas pueden evolucionar ah vale a eso me refiero entonces que pueden evolucionar evolucionan porque evoluciona el mercado vos fíjate todas las las marcas por ejemplo los supermercados antes tenía una política de producir, producir y ahora es como bueno tenemos que ir más ecológico porque tenemos una respuesta de mercado Danone también saca cosas que están más relacionadas con esto de hecho Nutella Nocilla entonces esos han sacado el aceite de palma porque tenemos ahí claro entonces van evolucionando McDonald's para hablar de otra grande también tiene un McDonald's verde Burger King no tiene una vegana sí 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 reciban el rey de la carne a la parrilla claro claro y menuda menuda en la semana santa como cuando hicieron lo de ok claro pero ¿qué hacen ellos? le pusieron vos sos el king y además lo hacemos a tu manera vale vos sos el king lo hacemos a tu manera ¿tiene sentido que tengas vegano? sí listo va más allá de la carne entonces mientras la transición tenga sentido y la y la y la modules porque obviamente tenés que hacerlo de A a B como llego claro si no todos seríamos Gardel es como incluso cambiando de personalidad una pequeña transición primero con uno con otro transición o sea el pelo de decir ok ahora rubia ¿sí? vas cambiando un poquito vas a hacer la ilusión vale vale se me ha ocurrido ahí sobre de repente y claro tienes razón no había caído en el este del Burger King y demás pero es está bien está bien y entonces a ver ¿me podías decir a lo mejor porque claro con todo esto que hay ahora de los avances de todo de las redes que te puedes volver viral y ser y crear una marca con nada de pasta por ejemplo porque yo el otro día vi un vídeo que vi que dijeron que en TikTok se había hecho te pongo comillas en nada de pasta sí bueno a ver el otro día vi un ejemplo de un vídeo en TikTok de que hablaban de un agua que era gratis y que se pagaba con los sponsors de la etiqueta y además donaba caridad y demás no sé si era un fake al final o era un agua real porque el tío era sería un actor o un y hablaba de pero como que es gratis no lo entiendo tal no no en TikTok ponía en el vídeo en un día y medio 15 millones de reproducciones más de 15 ¿el qué? ¿cuántos clientes? ah eso no lo sé claro ahí claro ahora ahí está claro que faltan datos pero yo creo que tenemos que tener muy claro que ahora si haces viral algo puedes puedes tener una conversión o no o no no tiene no tiene que ver no tiene que ver está hace rato esto lo del viral es como y también hay un montón de información como Zara no hace publicidad Zara no hace publicidad ¿en dónde? bueno realmente Zara ¿dónde hace publicidad? en internet ¿sí? bueno es un mailing claro la glamour si no me equivoco todas las semanas tiene tiene alguna nota de la nueva colección tiene las bolsas que dicen Zara tiene los las tiendas tiene personalidades que usan cosas de Zara no invierten en publicidad llame ya no invierten en la tienda en casa porque tienen otro universo es como el famoso caso de Hawkers que dicen no porque ellos empezaron a vender sin hacer public gratis no gratis un carajo gratis nada gratis acá nada no te comas esa vale porque hicieron grandes campañas con influencers que aunque no parecieran que que era campaña porque estaban más orgánicas armadas porque si no lo estás pagando por lo menos estás cediendo productos entonces gratis no es haces truque en todo caso porque no hay un intercambio monetario pero tampoco te lo creo goico también oh goico es re viral goico estuvo a pico y pala pico y pala pico y pala con una tienda chiquita con influencers lo tuvieron súper bien pensado eh dani goico la la hermana de de andoni eh estuvo ahí como y como lo construimos y que hacemos y como y ahí estuvieron pico y pala pico y pala pico y pala y no hacían publi ya pero que hacían invitaban a influencers a que vinieran que lo probaran que hacían pequeñas reuniones vos si ibas podías o sea si eras de los influencers hay muchas hamburguesas que 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 fueron co-creadas con con ellos eh acciones promociones sus redes sociales siempre fueron casos de éxito por la manera en que las llevaron pero hay un gran trabajo detrás de hecho gratis no es claro alguien lo tenía que pensar alguien lo tenía que publicar alguien hizo la foto alguien tenía que cuidar a la comunidad o sea que gratis poco o sea que por canales tradiciones vale eso vale eso es otra cosa claro porque a mí por ejemplo yo hace poco me puse a investigar porque me ha molado un montón la de Fidgeral y también es también es una barbaridad como han crecido y y la marca que tienen y es como la hamburguesa también super la rebelde la skater el mundo skater el mundo arte esta a mí me encanta vas a un Fidgeral y dices wow claro pero incluso el punto de venta es un lugar sí un public vos elegís en qué centro comercial o en qué zona te conviene y te conviene respecto a quién sos y lo que querés transmitir transmite una cosa que estés en perdón que mi madridismo porque los otros después me pierdo las calles así como así los nombres una cosa es que estés en Ortega y Gasset al lado de Chanel y otra cosa es que estés en San Sebastián de los Reyes al lado del Chino me transmití dos cosas totalmente diferentes al lado de la panadería perdón no pero aquí decía Chino del restaurante Chino o sea que muchas gracias claro creo que de Filler tiene uno en Madrid creo que está dentro de otro restaurante escondido uno de ellos me parece los establecimientos del corte inglés también tienen qué marca le conviene estar ahí adentro claro y aquellos que se quieren asomar o los que les pertenece el mundo del corte inglés claro el corte inglés comercializa aquellas que nutren su universo o que son compatibles con su universo yo en una carnicería no pondría un 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 bus de carne vegana porque a que a que decís por lo menos claro ok entonces ¿por qué sabes qué es WTF? y porque lo tenés claro que eso no no combina contigo claro vale oye voy a hacer aquí una breve cuña a todas las marcas que estamos hablando si queréis patrocinarnos a Anita o a mí estamos encantados acá me pega cualquier cosa a ver marca yo aparezco muchos vídeos yo voy a ser tu próximo coche de Fórmula 1 claro pero mira hablando de Fidgeral que hemos visto que fue muy curioso estás muy a favor de las campañas que evidentemente sí que valen pasta en los edificios la típica lona de Netflix de Fidgeral de lo que sea súper brutal ayer estuve en Madrid y justo en el edificio enfrente del Bellas Artes un anuncio de Chanel con Charlie Cerón debajo del edificio que ya entras a Gran Vía que yo dije madre de Dios o sea ¿cuál es tu objetivo? lo que te voy a decir ¿cuál es tu objetivo? llamar la atención listo entonces si llamas la atención y te conseguís un emplazamiento así pues divinamente creo que fue en la en la ¿cómo es? en la en un evento de de hazte oír o uno de estos así que son pro vida o alguna cosa ¿qué? no sé si hazte oír de eso y Netflix había puesto uno de de una creo que era de una serie de un cura caso raro eso me fascina eso me encanta porque no 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 por no por uno ni por el otro simplemente porque decís ¿cómo puedo causar mucho impacto? vos querés mucho mucha mucha viralidad ok la viralidad no la podés manejar lo que podés manejar son los ingredientes para que se forme una tormenta perfecta vale porque ese día es el mundial y chao es lo mismo todo lo mismo menos está el mundial cagaste entonces la idea no hay una parte que no que no se da un jueves hay poca gente mal el sonido lo que sea chao listo ya está entonces el viral digamos que construís una tormenta perfecta pero hay una parte que no podés controlar no podés no podés comprar una campaña viral a eso pero sí podés establecer cosas que puedan ser bastante rupturistas o que puedan chocar o que por algo pueda estar así entonces ahí tiene sentido y el vía pública el out of home este sirve una si querés causar un impacto en puerta del sol tiene que ser relevante para el público que pase por ahí porque por ahí algo local en Asturias pues que estés en puerta del sol no me sirve es el medio o el mensaje igual tiene que tener sentido ahora si querés causar un impacto donde en un lugar súper concurrido el público que está ahí te interesa y te interesa los sábados porque durante la semana hay turistas claro o más turistas entonces fin de semana es cuando lo tenés que lanzar entonces ahí va teniendo otro sentido el vía pública también te sirve para lanzar un mensaje local ¿no? como cuando estás en la autopista y te dice salida número 15 Ikea Ikea mira podemos lograr un esfuerzo también Ikea si querés mira te lo sé pronunciar y todo bien entonces en realidad Ikea no es Ikea pero Ikea es en inglés pero ¿qué te iba a decir? eso y te dice salida 17 Ikea ah ok listo eso te lo marca eso está ahí entonces te anuncia te puedes hacer por cercanía y otra cosa es por ejemplo cuando Ron Barceló hace lo de Desalga ¿para qué sirve el Desalga si yo estoy conduciendo es porque fuiste expuesto en las redes sociales tu target es Barceló si tu target es Barceló ahora lo veo en vía pública y me va construyendo ¿te acuerdas que yo siempre hablo de los puntitos rojos cómo se va construyendo? sí bueno es un puntito rojo más y te va mostrando y te va mostrando ¿dónde está ese cartel puesto? ¿está en un barrio muy bajo o en un barrio claro ah mijo entonces te va posicionando vale para eso sigo fíjate el otro día y el otro día había una cosa curiosa que yo no lo sabía que las marcas de lujo tú lo sabrás los modelos y todo eso cuando hacen las campañas no sonríen nunca ¿por qué? a mí lo leíste lo vi en LinkedIn ah pues yo lo vi sí yo lo vi en LinkedIn o en TikTok eso y era porque porque es como denota exclusividad y lejanía porque es algo exclusivo entonces decía que por cada sonrisa que hiciera un modelo en una marca de exclusiva era un 3% menos de dinero que de dinero que perdían y me pareció súper curioso y es verdad salieron las imágenes y dije es verdad no sonríe ninguna es más tienen cara de mala hostia ¿de dónde vas? sí a ver hay algunas por ejemplo tal vez Moschino hay muchas no pero hay algunas que tal vez no están tan serios vale pero te diría que todos los que vi sí y por lo menos en moda lujo moda claro sí sí yo refería lujo moda colonias relojes colonias sí a ver son todos todos ellos tienen la cara de Calvin Klein de los 90 sí efectivamente sí 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 bueno pero mira a mí que me encanta Lenny Kravitz de verdad de Isa Logan y sale ahí sale con una cara que como decía en el vídeo Lenny Kravitz no solo tiene cara de mala leche es que ni te mira porque además lleva gafas de sol o sea ni te mira o sea le das igual o sea él lleva a Isa Logan y está ahí Isa Logan me gusta la colonia y tenés una pronunciación muy buena ¿ah sí? ah pues mira no precisamente no destaco yo por mis idiomas pero no mi francés tampoco es bueno no no pero me parece súper curioso y analizas el cartel y dices ostras es verdad o sea es que ni te mira lleva gafas de soco diciendo es que no no sé ni dónde estás y me da igual a ver si es verdad que es o sea para todos es como lo que quieren expresar es como como que viven en otro mundo ¿no? como que la vida no es con ellos ya ya si vos estás es como que llegas a fin de mes tranquilamente te encanta lo que haces estás en un mundo como que todo muy cool muy natural ¿no? estoy en este yate divino obvio ¿no? yo lo merezco pero bueno está claro claro marcas de lujo ojo eh que yo también sí pero bueno he trabajado muchísimo con ustedes claro pero pero es lo que estamos hablando es todo su universo toda su marca su historia sus puntos como dices tú de unión de esta es nuestra política y no vas a sonreír porque esto no es para todo el mundo como Coca-Cola claro imagínate que aparte hay una parte antes que hablábamos del construir hoy y el futuro Chanel Eves Saint Laurent eh todas estas de super lujo tienen pret-a-porte claro y tienen maquillaje ¿cuál es el mensaje detrás de un lápiz de labio de Chanel? y es para todos los pobres para que sintamos que tenemos Chanel claro comida para pobre claro eh y listo y es eso y pero el tener eso significa que hay como un aspiracional vos querés tener algo aunque sea es verdad que está relacionado con que tengan un buen producto eh los materiales son buenos los ingredientes son buenos todo eso pero eso de yo quiero algo si no no estaría pero tampoco estaría otra vez en la fórmula 1 claro porque ese es el aspiracional claro entre precio bueno las 4p de marketing entre el precio entre donde vas a ser expuesto y todo pues vas construyendo la idea de marca vale pero eso nació antes de lo que podemos llamar gran storytelling que es el concepto de lo que querés expresar y que es transversal a todo si 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 está clarísimo como te la dice redondo si si hombre no lo dudaba Anita que ibas a ir tenés que estar gratis hombre claro claro ibas aquí ahí a redondear totalmente antes estábamos hablando de tu curso de doméstica y quiero saber y quiero que me cuentes aunque me has dado ahí pistas un poco antes en el backstay es por qué haces un pedazo de curso como el que has hecho y tan barato o sea qué parámetros o sea me has dicho que es doméstica para elegir es difícil no todo el mundo está ahí es que no no lo entiendo porque tu curso me parece de una calidad bestial y no es por hacerte aquí public ni nada que sí que te la hago no 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 tengo necesidad de decir nada con doméstica pasan varias cosas uno si estábamos diciendo recién que el el medio también es como decía McLuhan creo que es McLuhan el medio también es el mensaje vale y asómate al árbol donde querés estar y doméstica para mí era un foro de diseñadores y creativos desde el cual yo era Anita Ideas desde el mi hija es del 2007 desde el 2006 doméstica nace a finales de 2005 y yo he estado ahí y parte de mi cultura visual y de y de contactos vienen de ahí para mí era una nueva plataforma nace de ahí doméstica evolucionó todo ahora está está en eso y doméstica ha crecido muchísimo y los los cursos que tienen son buenos yo he aprendido muchas cosas y los profesionales que están ahí son todos reputados y buenos no todos son profesores de doméstica vale podría estar con la cara claro claro y para cuidar su universo hacen una muy buena curación bueno yo porque estoy adentro hacen una muy buena curación de los profesionales que están ahí y porque la hacen y porque alimenta el universo doméstica vos sabés que si te vas ahí vas a encontrar a personas que están en activo que son muy especialistas en el tema o que saben muchísimo de lo que están hablando que tienen cierta cierta repercusión por lo menos en su nicho que pueden llegar a tener una buena proyección a partir de ahí hay muchos que se quedan en el camino porque laburás que es trabajar o currar pero laburás y te das la gota gorda como pocas veces en tu vida entonces y muchos se van a quedar en el camino pero eso también le pasa a los que les ofrecen escribir el libro o sea vos llegas a un nivel pasas diferentes pastallas no nivel pasas pantallas y en doméstica también tenés que pasar un montón de pantallas listo llegaste a la pantalla en que te dicen este es el encargo después hay otras muchas más pantallas hasta que lo tengas terminado entonces y esto es maratón no todos llegan al final o sea que es un currazo que te ofrezcan el curso y tal no significa que lo llegues a terminar porque es mucho curro exacto es mucho curro está lleno de satisfacciones pero muchísimo curro entonces por un lado a mí que me llegue doméstica pues a ofrecerme esto pues para mí era un poco el sueño del pibe por esto que te digo para mí era una plataforma a la que yo le tengo muchísimo cariño he aprendido un montón tengo muy buenos amigos ahí y para mí era muy importante a mí lo que me ha redituado el curso a nivel a nivel monetario te diré que es casi como el libro el libro es rentable el libro es rentable a partir de lo que te genera claro antes de la pandemia o durante la pandemia todo lo que era curso online realmente tuvo un crecimiento exponencial ahora las cosas van mucho más lentas aún así pues pues está muy bien muy bien y eso es una carrera a largo plazo no tengo problema porque me sigue abriendo puertas a mí que me posiciona en un lugar y además me abre puertas vale y entonces a mí me gusta y aparte que me gusta entender que que nada que hay yo tengo alumnos de Nigeria de de todos lados o sea hay un montón de italianos un montón de brasileños colombianos tengo un montón mexicanos también o sea son de los que más tengo franceses o sea tengo gente de todas partes del mundo que son alumnos míos y esos pocos lugares lo vas a tener eso es verdad claro porque está dentro de una infraestructura en la que te permite llegar a unos mercados en donde de otra manera no puedes estar claro y entonces a poquito te va abriendo puertas listo no no está muy bien montado pues mira voy a hacerte unas preguntillas que me han hecho gente y demás que están interesadas en saber curiosidades y yo creo que la última va a dar muy buen pie a que me cuentes tu súper gran proyecto que tienes entre manos así que la bomba ya viene no se levanta no se levanta a hacer ponca pausa bueno bueno voy a preguntarte estas cositas y luego la bomba y la primera pregunta es ¿qué proyecto te ha supuesto o te supuso tu mayor reto creativo y por qué? mayor reto creativo ¿cuál ha sido tu mayor reto creativo y por qué? hey mira esto de que ojo acabamos de dejar a Anita sin palabras sin palabras calladas más de tres segundos ojo a la pregunta no es que reto creativo nivel creatividad porque es que me viene a la cabeza una cosa que hice en la universidad con un profe que lo admiro mucho que se llama Carlos Bayana y es que o sea mi reto creativo o sea ¿con quién sufrí? sí con esa campaña con esa campaña sufrí mucho ¿y por qué sufrí? porque estoy hablando de todavía no estábamos en el siglo XXI hace mucho haciendo honor es una era una campaña que hice para la consigna era que había que hacer una campaña de lanzamiento para un canal de música como si fuera el Vietpa no sé ahora cuál es el canal de música en TV cualquiera cualquiera que vean la entrevista les han pagado un dinero bueno estamos hablando de público claro igual multiópticas mira y pilot ¿qué te iba a decir? entonces era un canal de música que justo había salido en Argentina que se llamaba Music 21 porque todavía no estábamos en el siglo XXI ¿sí? me acuerdo que hicimos la campaña y todo ¿no sabes lo que sufrí con esa campaña? porque la hicimos estábamos muy contentos con la idea vamos lo presentamos y el profe me dice profe que además me había becado o sea me tenía estima me dice bueno esta campaña está muy bien ¿pero? pero no para vos Anita en ese momento me di cuenta que no tengo superpoderes porque yo juraba que podía hacer Carrie y que podía hacerlo incendiar y recuerdo su camisa Calvin Klein y me di cuenta que no se podía incendiar por más que yo lo empezara con muchas ganas y la tuve que hacer de nada la campaña vos me dice a vos no te la puedo vos podés dar mucho más a ver que es la última campaña que con esto me aprobás o sea termino la universidad con esto ¿cómo me vas a decir que no me la aprobás? si ya me voy no me ves la cara nunca más ¿pero por qué no te la aprobó? ¿qué le pareció poco? ¿le pareció poco en general decir no? es que viniendo de mí me dijo viniendo de mí me dice vos puedes hacer algo 10 veces mejor que esto y el cabrón encima tenía razón pero o sea lo aprendí una vez que sufrí que parí la otra ¿no? pero pero esa me costó me costó mucho y la sufrí mucho o sea me acuerdo de las pocas veces que me fui realmente llorando de clase de no tengo superpoderes vale oye pues muy bien contestada y me me alegro me alegro que alguien te haya puesto ahí un poco y me puso me puso en carril ahí un poco de más claro ahora hay un montón de campañas que son retos porque no sabes por dónde agarrarlas o porque no tienen muy claro a dónde quieren llegar salimos acá no tienen muy claro a dónde llegar o no tienen muy claro la personalidad de la marca o no salen muy bien una vez me acuerdo que era para clínicas dentics creo que era saludo de navidad que no sea sonrisa llegaba un momento y era como por dónde la agarra después quedó algo bien pero hay cosas que no sabes por dónde agarrarlas y hay algunas que no las sabes y de repente claridad mental hace y las ves y tenés un momento de clarividencia como The Good Doctor y sale y está bien y hay algunas que por ejemplo salen a mí por ejemplo salen con gráfica directamente date boceto la gráfica esto tiene que ir por acá claro tú ahí subiendo todo terreno está genial y mira un poco al hilo de lo que acabas de decir fíjate como yo también voy hilando fino la siguiente pregunta ¿cómo haces para conseguir una idea y cómo detectas que es la gran idea o una gran idea de decir buah está mira la única persona que realmente vi que escribía de una manera sólida y súper práctica sobre la creatividad creo que se llama innovación interior y es de Eva Álvarez que es directora de Mistake que es una escuela de creatividad en la que soy profe también vale es una portada amarilla con una banana es que lo presté por eso no lo tengo pero esa tiene después de muchos años vi cuál era el método que yo usaba pero lo había visto escrito nunca ¿cuál es la idea buena? y si me preguntabas antes de eso te decía la sentís cuando te da miedo la sentís cuando es la primera vez que la ves la sentís ¿dónde la sentís? en el estómago el estómago es el primero que te dice si le tenés miedo a la idea está buena si si la mostrás y te da miedo de esto esto o me lo compran o esto es o me hundo completamente pero es esto o sea es como cuando le cocino a mi hija y no sé exactamente como no sigo receta o sea anda a decirme a mí cómo tengo que cocinar ¿no? pero entonces a veces es como es o genialidad o fracaso esto es sentate a la mesa y vamos a ver si es genialidad o fracaso pues con las camparias te pasa un poco lo mismo o sea ¿cuál es la buena? te choca acá te choca te choca si la sabes presentar te la compran si no la sabes presentar no te la compran ¿y te ha pasado alguna vez que has tenido eso y no te la han comprado? sí muchas muchas porque a veces la idea no la sabes transmitir te pones nerviosa no la justificas lo suficiente el otro no está dentro de tu cabeza entonces cuando vos trabajás con un cliente real vos tenés que tener en cuenta que más allá del brief que vos tenés la persona tiene una expectativa en su cabeza el brief trata de absorber todo lo que esa persona tiene en la cabeza y ponerlo por escrito para que estemos todos en el mismo lugar y que entendamos lo mismo ¿vale? claro vos cuando la presentás le tenés que llegar a lo que tiene el otro en la cabeza a la expectativa o se la tenés que superar si el otro no llegó al mismo lugar donde llegaste vos a ese lugar donde te parece tan buena y pues no la vendés claro y no la vendés y te la comes con patatas porque una vez que la mostraste salvo que te diga me gusta esta con esta con esta con esta y te empiezan a hacer el frankenstein este de no me jodas que ahora con esto con esto no pega si no la vendés muchas veces es que no la no la supiste vender si es tan buena la idea hay muchas veces que tenés buenas ideas y las dejás en el cajón porque no es el cliente adecuado o te la o no es el tiempo ¿no? que puede pasar que no no realmente te sale te sale la idea te sale para ese cliente crees fervientemente y por ahí o no hay presupuesto para producirla y no encontrás la manera de producirla de otra manera o no quieren estar en ese medio o hay un montón de cosas por las cuales no te pueden comprar una idea todas salen no te compran siempre la mejor no necesariamente ya te digo tiene que ver con una cuestión de lo que vos como vos lo expreses y de la manera en que el otro enganche con lo que vos le estás diciendo y sus expectativas más las expectativas de negocio porque podés tener una idea fenomenal que no cumplirá nada con el objetivo o puede ser un fracaso a nivel comercial pero la idea y es una paja mental divina pero no cumplirá su objetivo pues nada y vamos con la última pregunta que seguro que va a ir al con lo que tienes que contar y es que ¿cómo ves el panorama del marketing español? ¿qué cosas están haciendo bien? ¿y qué carencias ves? el marketing esa me han hecho el panorama del marketing en español porque claro yo creo que siempre estamos hablando de que las fuentes Estados Unidos todo viene de allí de más y tal y como que nosotros vamos evolucionando pero yo creo que cuando sale aquí algo allí ya es antiguo vamos yo entiendo un poco así la pregunta y entonces ¿qué cosas pero sin embargo qué cosas están haciendo bien aquí en el ámbito de aquí español europeo supongo y ¿qué carencias tienen? a mí me parece que español no es solo España bueno si no yo digo español me refiero todo yo me hago la idea al mundo hispanohablante digo yo mundo hispanohablante me parece que en México hay unas cosas que son de la hostia la creatividad de México cada vez me enamora más ¿más que Argentina? mi primer amor es como mi primer amor no en Argentina hay unas cosas que son maravillosas nosotros el creativo que tenemos es la hostia el nivel cultural creativo cultural creativo ojo al piojo es otra cosa no necesariamente tiene que ser la pieza que sale a la calle en publicidad sino a nivel concepto de empresa a nivel cultura a nivel visual hay una riqueza ahí que creo que en España no se aprecia lo suficiente sin embargo ahí hay cosas súper interesantes Colombia también tiene cosas muy interesantes y Brasil también pero bueno digamos que son los cuatro que siempre son unos abanderados en todo lo que es a nivel empujarlo en España en España yo tengo más que problema con el marketing de España o el español tengo problema con el algoritmo al final siempre te muestran las mismas cinco cartas sota caballo y rey y no siempre estoy de acuerdo a mí me gusta la gente que me hace pensar y que no copia y el algoritmo a veces me muestra mucha gente que copia entonces claro tengo una visión sesgada de lo que pasa hay personas que me parecen súper interesantes y las estoy las estoy reclutando y mira mira alfombra roja venga suelta ahí la bomba de tu proyecto que ya ojo la audiencia que sepa yo no lo sé esto o sea no tengo ni idea le he preguntado antes de la entrevista me ha dicho ya lo verás ya lo verás así que y en exclusiva exclusiva mejor que lola si 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 exclusiva que estoy vendiendo la exclusiva total total bueno menos más que luego después de la charla voy a hablar con con isa logán con joque con coca cola y con todos y va a estar más que pagar por cierto si alguien de argentina lo está viendo quiero sponsor de marca de yerba de cual ah vale yerba 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 mate venga cuéntanos el proyecto por favor bueno a ver te cuento venga vos sabés que aparte has sido alumno mío y eso ya lo sabés que mi visión de la profesión es que tenés que ser bastante integral en tus conocimientos y en tus inquietudes para poder ser mejor profesional realmente ninguna de las piezas que vas a hacer que vas a hacer tiene digamos que pones solo una habilidad de las que hay que tener entonces de hecho el curso este de garabateame el copy va un poco por ahí para soltar la mano porque a mí me cuesta mucho encontrar a juniors que me sigan o los tengo que encontrar como que que hay una tendencia a que la formación sea muy 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 no sé si puntual pero muy especializada esto que pasa con la si te fijas en las ofertas de empleo o sea no es que lo digo yo sino que la la empresa lo necesita y necesitas que sepa de esto que sepa de esto que sepa de esto otra cosa es que quieran cinco profesionales que eso que eso es lo que suele pasar eso es lo que suele pasar no estoy hablando de que vos en tu día a día jamás haces una misma tarea más si trabajas en una empresa trabajas en agencia pequeña o en agencia grande siempre vas a hacer más de una tarea con más de una habilidad significa que tenés que ser bueno en todos no pero significa que tenés que entender cómo funcionan las cosas y esto es algo que hombre con la autoridad de las de las arrugas que tengo que también crema si queremos la autoridad de las arrugas lo que me dice es que yo necesito gente que sepa más cosas de las que normalmente saben me fijo en el mercado para ver si si existe ese perfil y realmente son muy contados ¿qué pasa? cuando vos querés trabajar en diferentes empresas o agencias o incluso vos cuando ya decidas desembarazarte de las empresas y querés trabajar por tu cuenta no vas a tener siempre el mismo tipo de 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 proyecto ¿por qué? y porque o llegan a vos para solucionar algo muy puntual o en realidad vos estás siempre solucionando a partir de lo que sabés hacer y no de lo que le conviene a la marca o al cliente ¿no? si solo sé usar un martillo todos son claros vale no existes entonces con con la autoridad de los años y todo pues estoy diseñando estoy diseñando no, está diseñado porque para cuando salga ya está todo así está diseñado una un máster de copywriting integral ¿y esto qué significa? que es la narrativa de marca escrita visual y auditiva sonora y sonora eso ¿qué significa? pues que dentro de la narrativa de marca tenés el copywriting los contenidos que incluye el inbound y el outbound y además tenés todo lo que es el UX writing tenés la identidad verbal por supuesto y tenés los desarrollos de VUI que es Voice User Interfax que es básicamente skill de Alexa tu Siri amiga y todo si vos aprendés solo una cosa siempre vas a dar la misma solución si tenés una visión mucho más panorámica tenés primero sos mucho mejor profesional tenés más salidas laborales podés mutar y podés crecer mucho mejor y de eso se trata lo que estoy haciendo y profes y yo te digo que mi documento se llama Dream Team está bien está bien o sea que vas a hacer ahí un máster ya pero súper top todo no te voy a enseñar a hacer no te voy a enseñar a usar el martillo te voy a enseñar a usar todas las herramientas porque la caja todo porque vos para escribir una carta de venta tenés que saber de narrativa vos también tenés que saber y a ver vos venís vos sos profe con lo cual hay un montón de formación que vos ya la tenés a nivel de cómo te expresas de cómo sintetizas las ideas y todo bien no toda la gente tiene eso entonces necesita si vos vas a hacer si el cliente te dice ok la carta de venta bueno y le decís bueno y esto y esto y esto y esto son diferentes piezas si vos solo sabes hacer la carta de venta en el momento que te toque hacer un anuncio en redes sociales o un video corporativo pues no lo podés hacer y lo tenés que subcontratar con lo cual te comes o ni siquiera lo ni siquiera lo lo ofrecés ¿por qué? porque no lo sabes hacer o no sabes qué capacidad tiene entonces dejas de ofrecer la solución que necesita la marca para ofrecer lo que sabés hacer y en el caso de que vos quieras crecer o si querés ir a una empresa pues al final te vas a entender vas a entender que de la carta de venta también tenés que saber algo de WordPress también tenés que saber algo de jerarquía visual ¿por qué? y porque bueno tu trabajo no termina entregando un Word tu trabajo termina cuando sabes cómo está ejecutado cómo se lee tu mensaje si eso realmente tiene a nivel usuario realmente lo que tiene que tener cómo medir cómo medir la eficacia de tu texto todas esas son decisiones que nos corresponden a nosotros como responsables de las palabras que estamos haciendo ¿entendés? entonces tenés que saber hacer un guión tenés que saber hacer un guión audiovisual tenés que saber hacer un guión sonoro y también tenés que saber hacer una cuña de radio y tenés que tener idea de por qué una imagen es así o por qué es así que querés expresar vos estás en control de la idea vos estás en control de la historia si no siempre das la misma solución y a eso va madre mía casi nada me queda ahí en plan diciendo madre mía por cierto lo voy a hacer con Cascool esto que significa que tenemos tenemos todo el aval y toda la seriedad de Cascool vale que ya tiene tela y va a venir con sorpresas y va a venir con sorpresas vale no solamente está la parte troncal y la parte troncal como no entiendo por qué la gente no quiere envejecer estudiando entonces tiene que tener un principio y un fin claro no sé por qué yo seguía poniendo así como tenía el Dream Team tenía mi wish list me dijeron empezá a cortar porque esto no entonces dije ok yo te corto en la troncal en la cosa de aprender vale pero entonces lo llevo a masterclass complementarias masterclass complementarias pero además donde vos puedas trabajar donde no solamente ¿sí? ah porque una parte importante y esto creo que que esto también es escuchándote a vos que sé que has hecho un montón de cursos y te has formado que podés saber mucho pero y después y el porfolio clase de porfolio clase de porfolio fíjate pero yo creo mucha gente es antiporfolio bueno pero pero vos cuando cuando vos vas a bueno que lo muestres o no lo muestres es tu cosa vos cuando vas a un cliente tenés que mostrarle esto es lo que hago si no cada cada uno es el primero más allá de la efectividad tenés que demostrar que sabés ciertas cosas incluso vos sabés que yo es lo primero que te pregunto claro pero sí pero es lo que digo yo pero yo creo que si tú puedes aportar o dar muestras de que sabes perfectamente que hay que hacer esto esto y esto no sé si hasta qué punto pero bueno eso es eso es un melón que vamos me quedo más con lo de tu super mega ¿tiene nombre? creo que sí creo que es narrativa de marca dos puntos copyrighted copyrighting branding content y que todavía estoy entre branding content y contenido copyrighting branding content y UX Anita viniendo de ti puedes hacerlo mejor ¿qué pasa? a ver contame me pueden poner contame cómo lo querés llamar porque es a ver es copyrighting integral ¿sí? ¿qué pasa? más allá de lo que quiero que realmente sea porque tengo el nombre restaurante estrella Michelin pero nombre restaurante estrella Michelin nadie te compra porque Google me lo va a mandar atrás ¿vale? entonces el nombre poético y todo pues será el subtítulo porque no 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 funciona si quiero llegar a copywriters pues obviamente tiene que decir copywriting si tiene que si quiero llegar a los yuxers va a tener que decir UX writing y si no no te vas a enterar de que va porque es tan etéreo y tan maravilloso que ay qué lindo y esto de qué con qué se come entonces tiene que ser súper práctico y tiene que ser un poco poético tiene que tiene que tener que encontrar el mix entre nombre y y y keywords nos esperaremos a nos esperaremos a esa super landing que vas a hacer sí 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 que sepan que está en creación pero que no bueno cuando salga cuando salga la entrevista así como Anita Kufari lo pones y está el libro el curso de doméstica y cosas así varias que ando por ahí en breve stay tuned Anita Álvarez Kaskul o Anita Kufari Kaskul y ahí aparece el el master la verdad que es el es el como es es el dueño de mis ojeras este master le he encontrado nombre este es el dueño de mis ojeras pero nada si te pareció guay el de el de doméstica y esto ponele que es como eso con nitro ¿vale? porque porque lo estoy haciendo con mucho mimo y ya te digo los profes son el dream team no no seguro seguro o sea que ya no me depeles a un profes eso luego me los cuentan no eso después me los cuentan yo solo te digo que a mi me ha temblado más de una vez hablar con los profes no me digas porque estoy teniendo un momento fangirl que me digas eso ostras bueno bueno eso lo siento o sea mira yo soy esto que esto que el otro aparte vos ya me conocés que parezco muy así pero que en realidad soy soy como muy muy bajada a tierra y muy seria en esto ¿no? pero pero es como hola que tal mira yo soy esto te paso mi link claro o sea madre mía son la gente que decís bueno ya nos vas a dejar nos vas a dejar con el hype para que supongo que cuando salga la entrevista estará la estará la landing con lo cual igual ya hay más información ahí entonces lo dejaré en la descripción y la gente que sepas que empezamos entendiendo que la marca entendiendo todo de la marca ¿sí? para tener una visión general seguimos con conceptualización ¿cómo crear estas cosas? ¿cómo? ¿cómo se hace? ¿cómo se piensa esto? vale, vale ¿cómo vamos? ahí vamos a sacudir después seguimos con copywriting bien publicitario bien publicitario de redacción publicitaria pura y dura ahí hacer titulares 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 dios nada de de esto de los cinco cosas más cinco cosas que debes saber para pero yo creo que eso Anita yo creo que eso tiene que ver mucho con el SEO y no y el posicionamiento y demás y tal yo creo que sí porque si no lo veremos en la clase bueno sí sí lo veremos lo veremos ahí lo veremos ahí a ver qué me nos dice hasta que el experto no me lo diga y por ahí te digo que que yo soy lo siento mucho pero a mí no me gusta el SEO entonces a mí toda la información que venga que no sea de ahí genial pero alguna cosa tendrá que ver pero está claro que Google cada vez tirará más por la calidad ya llevan diciéndolo que cada vez va a tirar más por la calidad que no por cinco cosas que debía saber a ver cinco cosas todo tiene su su lugar y su contexto si vos me decís los cinco outfits o las cinco prendas para salir este verano me va bien claro si yo estoy buscando información o me quiero informar o quiero leer algo o disfruto lo que sea cinco cosas entonces tiene todo su contexto me parece que está bien o está mal tiene todo su contexto pero ese ya lo sabes hacer y tenés un montón de generadores de titulares que te lo pueden el asunto es crear titulares súper potentes ¿dónde tenés los titulares súper potentes? tenés en gráficas tenés en redes sociales que también lo vamos a ver y también lo tenés en vía pública un titular que rule que llame la atención porque ¿sabes qué? si no tenés un y en email marketing mucho tenés si no tenés un buen titular ¿para qué vas a escribir si tú tal no te van a leer? claro en eso estamos de acuerdo entonces sí o sí empezamos por ahí y un curro vamos a sudar la letra gorda esta es la promesa ¿cuánto va a durar el máster? 200 horas son horas son horas 200 horas madre mía cuando hice yo el tuyo de Garabé ¿cuántos eran? y metías una caña que vamos no acá acá ya me ya a ver tenés es más light no no es más light bueno sí voy a tener que hacerlo porque quiero que la gente termine y que no me voy a ir pero está entre que termine y que tenga experiencia la gracia es que de principio a fin vos tenés que trabajar dos marcas ¿sí? dos marcas reales no ficticias con cliente real ¿vale? ¿vale? que lo vas a tener en la presentación al tribunal ojo se viene en serio esto entonces todo lo que vayas aprendiendo en las clases va nutriendo esa campaña vale pero cada clase tiene su práctica y vas a salir con podcast hecho con videos hecho y con todo hecho entonces para cuando vos termines ya te has enfrentado a un montón de piezas que van a enriquecer tu profesionalidad si estás en UX pues te va a servir para tener la parte publicitaria sí, sí es un microcopy también sí, sí está claro que va dirigido a mucho público del marketing que puede ser yo que sé copywriter pero le falta el UX o le falta la voz le falta tal que complemente todo lo que estás diciendo tú para que sea totalmente integral claro es que es que lo que te digo un titular lo vas a tener redes sociales vía pública vía marketing las landing todos necesitas contenidos todos titular para que entre y la vía pública también pero los guiones y redes sociales también lo tenés vos que vos te crees que una una publi en tiktok no vas a tener que dibujar una story tenés que saber hacerlo claro y que vas a decirle que no a un guión corporativo porque porque no sabés la semana la semana la semana que viene la semana que viene de tu entrevista viene un experto en tiktok me traía un experto en tiktok que es la que a Soraya no a Héctor Barrio Nuevo ok que está ahí el link bueno luego pero ves hay un nuevo lenguaje un nuevo lenguaje una vez que vos sabés cómo manejarte porque por supuesto cuando cuando ya tenés muchos años de experiencia te das cuenta que las bases que estás usando al final son no te digo que siempre son las mismas pero que te sirven vos te sabés plantear y plantar en un trabajo aunque nunca lo hayas hecho porque sabés el camino otra cosa es que crezca una nueva plataforma pongámosle hace 10 años tiktok no existía pum te llega tiktok listo vos ya sabés hacer guiones vos ya sabés ya tenés un concepto de visual tatatatatata entonces podés y sintetizás y todo entonces vos podés trabajar en eso si vos no lo tenés te va a costar más entonces vas quedando desactualizado pero teniendo unas bases sólidas podés ir moviéndote yo siempre puedo hacer cursos de especialización y siempre puedo ir aprendiendo pero el primer guión de podcast que escribí no me asusté ya se puede hacer y el primer guión de podcast de como es de ficción no me asusté otra cosa es que te salga bien otra cosa es que sea donde vos te sentís pecho en el agua tengas más o menos experiencia pero cada plataforma que va surgiendo pues va teniendo sus cosas cuando yo hago los guiones de un evento o una escaleta de un evento o una escaleta para una para una filmación comparten conocimiento comparten habilidad después tenés que entender de qué va cada cosa pero cuando yo grabo una cuña cuando hago esto o cuando hago experiencias pues todo al final tiene un guión entonces eso también lo tenés que saber hacer tenés que entender cuál es la diferencia pues nada con esto vamos a cerrar te gusta la idea hombre me parece una barbaridad y además necesaria yo creo es que es que me parece que va por ahí y mira y mucha de la gente de los profes este dream team hablo con ellos porque son todos o directores creativos o dueños o cosas así son gente que lleva muchos años la mayoría de los casos son gente que empezó en una disciplina y pasó a la otra ¿y por qué me interesa eso? porque tiene una visión más transversal y no tan puntual entienden que vos llegás por evolución a diferentes lugares y que la vida después te va a llevar entonces necesito que tengan en esa cabeza porque es lo que estoy tratando de transmitir no, no si como verás o sea dueño de mi de mi de mi salud claro pero te digo que creo que es necesario pero yo creo que es necesario para la gente que se quiere formar y para la gente que quiere contratar porque es lo que estás diciendo tú muchas veces ya piden ofertas que yo me fijo mucho en las ofertas de LinkedIn y de otros sitios y tal y yo creo que es lo que dices quieren pedirte cinco perfiles totalmente diferentes para yo creo es el trabajo de cinco personas que hay a veces que dices entonces yo no sé con lo que he comentado digo mira digo a mí si me pides un perfil de cinco cosas y yo sé hacerlas vale yo contátame pero págame como poco como tres personas no como una porque ese es otro problema no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo con las ofertas y a mí me parece un abuso las ofertas que te dicen vos sabes hacer esto 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 la realidad es que si te vas a trabajar en una agencia de comunicación o de marketing no vas a hacer solo una cosa claro o que pobre tu vida haciendo 30 años carta venta o sea matate matate evolucionar claro o sea como lo haces como haces para generar esos 30 años no entonces por eso te digo cuando cuando hablo con los profes me doy cuenta que no solamente es mi percepción digamos como consultora independiente donde yo tengo que contratar gente y a mí me cuesta conseguir perfiles o consigo para según qué proyecto cinco personas diferentes o una con una visión global eso significa que no voy a hacer cinco cosas diferentes normalmente por campaña o por pieza o lo que sea eso no es si tenés esa habilidad perfecto a mí no me importa tener un director de arte pero vos tenés que saber plantear la idea tenés que saber plantear al cliente y tenés que poder llevarlo hacia donde vos querés con lo cual necesitas saber presentar claro y necesitas pensar y necesitas conceptualizar porque no me vale que me hagas un titular de mierda y cuando te vas y ya te digo con el dream team yo le voy preguntando ok vos esto me dice y se lo recomendaría el 40% de la gente que trabaja conmigo especialmente a los juniors ¿por qué? porque cuando cuanto más menos experiencia tengas has estado menos expuesto a cosas claro y entonces necesitas evolucionar y necesitas tener las herramientas si no siempre vas a de verdad ¿cuántos años más vas a escribir eso? lo mismo no no está está claro hay que ir evolucionando y más pues oye Anita llevamos ya como siempre entrevista más larga aquí en el canal la quiero más larga listo ya está yo tengo la entrevista más larga está claro siempre batiendo récord batiendo récord así que oye me quedo con la super entrevista que he hecho que me encanta siempre estar hablando contigo y ahora estaremos otro ratito más si tú quieres y yo creo que la audiencia va a aprender mucho de todo lo que hemos hablado de marcas de universos y sobre todo del bombazo este que acaba de dar del copywriting integral para convertirnos en navajas suizas totales del marketing es que es hora de de profesionalizar hay muchas escuelas muy buenas no necesariamente son las que te devuelve Google pero hay muchas escuelas muy buenas pero me parece que le faltaba el hilo conductor a todos bueno pues nada ha llegado Anita a unir los puntos del que tanto habla en el curso claro vamos a ver si sale porque esto también por cierto por cierto yo soy muy pro presencial ojo yo soy muy pro presencial y a mí me gusta ver la cara del alumno y ver como trabaja y poder todo y que tenga compañeros y que entre todos pero claro eso me limita a Madrid así que la idea por lo menos ahora eso dependerá de los que hagan vamos a lanzar una preinscripción para entender bien el mercado pero una preinscripción sin coste o sea que vos te podés preinscribir y sacar y ver y entender y todo esto pero viene con una parte online o sea podés hacerlo en streaming o lo podés hacer presencial ¿por qué la diferencia? y porque a mí me parece que si estás en cualquier zona de España lo podés hacer si estás en Latinoamérica o si estás en Estados Unidos lo podés hacer tranquilo una vez que ya estoy online a mí me da lo mismo claro de estés donde estés las formaciones que yo me creé algo así como no esto es esto es una una pequeña versión de lo que yo estudié cuando estudié hace copywriting hace muchos años bueno pues ha quedado clarísimo y nada ya no hay nada más que decir nada más que despedirte y enhorabuena por tu iniciativa y por esta pedazo de entrevista que me has dado en exclusiva que por cierto la entrevista anterior además de estar en tu canal de YouTube ting 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 suscríbanse campanita campanita eso pero también está mi curso de doméstica junto a otros otros beneficios lo vi lo vi que yo dije anda digo mira lo que yo te aprecio y te doy la descripción si algún día dudás no de mi cariño nunca 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 duda nunca duda así que lo tengo clarísimo pues Anita ahora hablamos un ratito más nos despedimos de la audiencia muchos besos y espero que os haya gustado esto tanto como Anita y como a mí gracias por llegar hasta aquí espero que no lo hayas puesto en 1,50 porque si no te hubieras mareado seguro así que nada venga chao chao muchas gracias